Música ¿Qué pasa es que cuando uno compra los paneles solares para las líneas como las de frío el ángulo de inclinación óptimo es entre 5 y 15 grados lo que pasa es que para que los paneles capturen el 100% de la energía transmitida por el sol tienen que estar perpendiculares al panel el sol tiene que estar con los ángulos, con los paneles de inclinación activa la radiación del sol por los ángulos que varían también varía la potencia lo que busca este seguidor es que siempre sea perpendicular al sol y así obtenga el 100% del área angular el sistema lo que hace es una vez que lo formatero estabiliza en 90 por 90 grados y empieza a ubicar la fuente de los más cercanos en este caso pues como no tenemos unos retos en el sol él empieza a ubicar los zapatos pero en la frecuencia de la fuente de los más cercanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!